El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a nuestra emisión central. Esto es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Con toda la información más importante del centro y norte del departamento, mi nombre es Diana Galeano y nuestra emisión central conocerá del balance operativo en el tema de controles en la Semana Santa, además de toda la información judicial, deportiva y actividades que se desarrollaron durante el fin de semana. A continuación, le presentamos nuestros titulares. Viajes masivos. En Tuluá se movilizaron más de 83.000 pasajeros en la Semana Mayor desde la Terminal de Transporte. Seguridad vial. Más de 5.000 hombres desplegados en el Valle del Cauca garantizaron la seguridad. 587 vehículos inmovilizados y 24 accidentes presentados en la Semana Mayor. Incendio en Cristo Rey. Autoridades hallaron un cuerpo incinerado en un voraz incendio en Cali. Reducción. Los delitos en la temporada de la Semana Santa se redujeron en un 50%. Incautación. En dos vehículos tipo niñera fueron camuflados 150 kilogramos de marihuana. Emergencia. En Buga se logró el rescate de un hombre que había sido arrastrado por el río. Grupos de socorro trabajaron de la mano para evitar una tragedia. Iniciamos nuestra emisión central con el balance operativo y de seguridad del municipio de Tuluá frente a los acompañamientos que se realizaron en la Semana Mayor porque los gestores de convivencia y las autoridades de policía y ejército realizaron un acompañamiento especial. Además, en Tuluá se presentaron dos hechos judiciales en las últimas horas. Desde los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno y los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad se contó con acompañamiento especial en las procesiones y controles en los templos de la ciudad. Fueron aproximadamente 250 hombres de la policía, 130 hombres que tenemos destacados acá desde hace un tiempo haciendo algunas actividades de carácter investigativo, pero también un refuerzo importantísimo de aproximadamente unos 80 hombres más. Teniendo en cuenta también que el gran flujo de la policía estuvo dedicado en Buga por obvias razones, por lo de la basílica, pero tengo que exaltar el compromiso y la dedicación que se vio evidenciado de la Escuela Simón Bolívar. La Escuela Simón Bolívar con sus estudiantes apoyaron muchísimo, no solamente los temas de las iglesias, sino también los dispositivos que se habían designado en los parques y en algunos otros sitios particularmente que ya sabíamos que se iban a hacer peregrinaciones de acuerdo a las reuniones de coordinación que se hicieron con las diferentes iglesias. Durante el fin de semana se registró un atentado sicarial en el barrio Bolívar de Tuluá. A ver, lo del taxista, estamos verificando, inclusive ahorita que estaba con los de policía judicial, verificando las líneas de investigación sobre este caso, que lamentamos, no solamente por el gremio en sí, sino por el ser humano, y se están verificando algunas investigaciones de carácter particular sobre este tema. El problema fue, digamos, en el cierre final de nuestra Semana Santa y que simplemente lo estamos validando en estos instantes, toca yo. En la mañana de hoy, lunes 18 de abril, también se registró un atentado en contra de un mecánico. Lo que me dicen es que es un señor de profesión mecánico de vehículos y pues en estos instantes se está validando primero su estado de salud. Entiendo que ha sido recluido en la clínica de San Francisco y ya después obviamente estaremos verificando exactamente los móviles de este hecho. Para este 2022, la Semana Santa tuvo mayor acompañamiento durante las celebraciones litúrgicas. Los párrocos de la ciudad entregaron un balance de cómo fue su percepción. Después de dos años de confinamiento, los feligreses mediante las diferentes ceremonias revivieron los últimos momentos de Jesús en la tierra, es decir, la pasión, la muerte y su resurrección. Ese Sirio Pascual que nos acompañará durante todo este tiempo de Pascua y que nos va a dar a nosotros ese parámetro para creer realmente en ese Cristo vivo y resucitado. Y hoy y ayer domingo, celebrando también ese día de Pascua a través de la palabra de Dios que nos va anunciando esa buena noticia a través de un signo muy claro y es el sepulcro vacío. Pedro, Juan, entraron, vieron y creyeron. Y no vieron nada y creyeron. Ese es el reto de nuestra fe. El convencimiento de que Cristo está vivo, está presente, caminando con nosotros en nuestra realidad. Entonces reciban todos ustedes este saludo de Pascua desde nuestra parroquia y siempre bienvenidos. Por otro lado, el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia manifiesta un buen recibimiento de manera presencial por parte de los creyentes. Y decirles que hubo un florecimiento nuevamente de la fe de la comunidad. Hubo bastante participación en los diferentes actos programados para esta Semana Mayor. La Vigilia Pascual fue muy especial. Se programó de 8 a 10 y media de la noche. Y se hizo todo el recorrido de la historia de la salvación. Y en ella también vimos la experiencia de los compromisos bautismales en esa renovación como bautizados que somos y como partícipes de la Iglesia para vivir esa experiencia de la presencia de Cristo recitado en medio de nosotros. Con la culminación de la Semana Santa, varios feligreses tulueños se mostraron satisfechos por la alta cantidad de personas que hicieron parte de las celebraciones religiosas. Después de dos años en los que no se celebraba Semana Santa por lo alto, los tulueños expresaron su felicidad de volver a ser parte de los diferentes eventos religiosos. Uno que ya tiene sus años, siempre le enseñaron que había que honrar al Padre y a la Madre de Dios. Entonces, como han llegado tantos grupos a ser diferentes religiones, yo creo que es muy importante que nosotros los católicos sigamos colaborando para que nuestra fe católica siga adelante. Una felicidad grande porque hacía rato no podíamos venir acá a las iglesias. En esta época de reflexión, las personas esperan generar un cambio positivo en sus vidas. Esta época sirve para que uno cambie, para estar más en familia, para aprender de que las cosas materiales van y vienen. Lo más importante es la oración, la familia, estar en armonía, dejar de pelear tanto. A ver, que los padres de familia, eduquemos los hijos desde pequeños en la fe católica, porque le enseña la obediencia, el cuarto mandamiento, respetar a Dios y respetar a sus padres. Entonces, por eso hoy en día uno ve niños tan rebeldes, porque no los llevan a las actividades del templo, de la fe católica, donde el cuarto mandamiento enseña honrar a padre y madre. Por eso es muy importante. Los católicos consideran que asistir a las parroquias mejora su salud espiritual. Estar uno unido en la familia, y aquí lo ayuda mucho estar uno aquí en la iglesia, porque uno se cambia mucho, uno aquí en la iglesia, tiene mucha paz uno aquí. Yo no venía casi a misa, ahora tenía mucha paz aquí en la iglesia, mucha paz, porque es muy bonita la misa, el padre la da muy bonito, que uno provoca venir a la iglesia, y se consagra mucho con Dios, y bueno, tantas cosas tan bonitas que le dan a uno aprender aquí en la iglesia. Las diferentes parroquias del municipio contaron con gran asistencia de personas. La Cruz Roja Colombiana, en el inicio de los días santos, establecieron un plan de seguridad vial en la salida sur de Tuluá, dando recomendaciones a los viajeros. En este evento se vincularon varios grupos de socorro. La Cruz Roja Colombiana, Unidad Municipal Tuluá, lideró la jornada que se viene realizando hace tres años con la campaña de prevención y educación vial, donde se entregaron recomendaciones para evitar accidentes en la semana mayor. Esto es un punto estratégico, ya de que es un corredor vial hacia la Basílica del Señor de los Milagros. Entonces tenemos aquí el punto, es una punta de una ye, donde se encuentran los que salen de la ciudad de Tuluá y los que vienen desde el norte de la capital. Esto es una actividad que se viene realizando hace unos seis años y la institucionalizamos con la Cruz Roja. Hace tres años estamos haciendo este tipo de campañas, se llama campaña de prevención y seguridad vial. Se han vinculado mucho más entidades, tenemos el apoyo de la Cruz Roja, que es el referente vial en este momento, unidades de bomberos, de defensa civil, tránsito departamental, tránsito municipal, policía de carreteras, estación comando de policía de Tuluá. Tenemos el apoyo de la malla vial y el apoyo de ambulancias 911, que se nos unen siempre a este tipo de campañas. No usar el teléfono móvil mientras se maneja, evitar conducir fatigado y el exceso de velocidad fueron algunas de las recomendaciones que se entregaron para la Semana Santa. En este punto, ¿qué estamos haciendo? Dándole las pautas o tips, donde les hacemos que todos los que pasen por este sitio se den cuenta de que todos somos actores viales. Actores viales es el peatón, actor viales es el conductor de la bicicleta, actor viales es el conductor del vehículo. Entonces, todos somos actores viales. Aquí el lema que tenemos hoy es, conduce con precaución, recuerda que en casa siempre nos esperan y vivos. Durante la noche del Viernes Santo se presentó un incendio en cercanías al Cerro de Cristo Rey, en Cali. Las autoridades confirmaron que se halló un cuerpo humano incinerado. A través de la línea única de emergencia se conoció información sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en zona boscosa de la Comuna 19 de Cali, en cercanías al Cerro de Cristo Rey. Este incendio fue de gran magnitud y se requirió de cuatro máquinas y 12 unidades de bomberos para extinguir la conflagración. El Cerro de Mortiñal, acceso hacia Cristo Rey, se presentó una conflagración en toda la parte del cerro. Allí fue necesario llevar bomberos. Al momento ya de apagar el fuego y al otro día, en la mañana, se encontró y se halló un cuerpo incinerado. En ese momento, ese cuerpo es materia de investigación. Ya fueron nuestros técnicos especialistas en policía judicial, están haciendo la respectiva investigación y esperamos el dictamen de medicina legal que pudo ocasionar la muerte de esa persona. Durante el fin de semana, se registró un atentado sicario en la zona rural del municipio de Jamundí, dejando una persona muerta y varias personas heridas. Desde la Policía Metropolitana de Cali, entregaron los detalles de este hecho. En el sector rural de Cañitas, Corremento, Villapaz, allí se presenta desafortunadamente la muerte de una persona la cual recibió impactos de armas de fuego. Apareceron unos sujetos en una camioneta, hicieron varios disparos. Allí también resultaron dos personas heridas leves que fueron atendidas inmediatamente en Jamundí. Y estamos ya con nuestro ejército nacional, policía judicial y personal de inteligencia, verificando los móviles de esta situación allí en la parte rural de Jamundí. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. En minutos le tenemos cifras de cuántos viajeros salieron y entraron al municipio de Tuluá, además del balance de los controles que se tuvieron en todas las vías del departamento. Ya regresamos. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Si no te proteges, el camino de la vida tendrá otro rumbo. Servicanes, clínica veterinaria, consulta, cirugía, laboratorio clínico, RxDigital, ecografías, droguería, pep shop, sala de belleza, concentrados nacionales e importados, hospitalización 24 horas, previa inscripción en nuestra base de datos. Servicanes en sus 20 años premia a sus clientes. Adquiera nuestra membresía y obtenga descuentos permanentes y trato preferencial. Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede. Carrera 25, número 2258, frente a ZUTED, en Tuluá Valle. Servicanes, de corazón con tu mascota. Ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia, donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé, con los mejores precios. Bañalería, ropa, artículos de aseo, leche, coches, corrales, silla de autos y comedores. Bebelandia, contamos con servicio a domicilio, totalmente gratis. Nos encuentras en la carrera 23, con calle 26 Esquina, teléfono 322-621-3040, también en nuestra red social de Facebook. Continuamos con más información. En las vías del Valle se contó con un despliegue especial por parte de las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, con 5.000 hombres y mujeres que aportaron a la seguridad durante esta Semana Santa. En el marco Plan Semana Santa, apasionate por la vida. 5.000 hombres y mujeres de todas las especialidades adscritos al Departamento de Policía Valle, desplegados en los 37 municipios del Departamento, implementando toda la capacidad humana, tecnológica y técnica, diferentes operativos y campañas para que los vallecaucanos, así como turistas, gocen un periodo de tranquilidad, protección y sana convivencia en la Semana Mayo. La Policía Nacional enfocó sus actividades en tres estrategias. La Policía Nacional enfocó sus actividades en tres estrategias especiales de acción para el acompañamiento de los vallecaucanos. En estas estrategias está apasionate por la seguridad, apasionate por la responsabilidad y apasionate por la naturaleza. En el tema de la Comisión de Delitos, esta Semana Santa se obtuvo una reducción significativa, hasta un 55% en reducción, comparativo con el año 2021. En el tema de homicidios, durante esta Semana Santa se presentaron una reducción de 13% en comparación con el año 2021. En el tema de capturas se han logrado 98 por todos los delitos, 88 en flagrancia y 10 por orden judicial. Entre los que se destacan 10 por hurto, 37 por porte, tráfico y fabricación de subracientes, 5 por porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, municiones, 7 por lesiones personales, 5 por homicidio. Por otra parte se han recuperado 8 vehículos, 4 armas de fuego incautadas, 32 cartuchos de diferentes municiones incautadas, 1,583 gramos de cocaína. En esta Semana Santa se recibieron más de 2.400 llamadas a través de la línea de emergencias 1-2-3 que fueron atendidas de manera oportuna y que ayudaron a prevenir hechos de alteración de la tranquilidad en los 37 municipios. Así como también la seguridad de los principales ejes y corredores viales. A la fecha se han movilizado más de 400.000 vehículos, con un aumento de 2.000 más con respecto al año anterior. A la fecha se han presentado 24 siniestros viales, con una reducción de 33% en comparación con los 36 siniestros presentados en el año anterior, de los cuales hay tres lesionados y dos personas fallecidas, indicando una reducción de más del 54% en comparación del año 2021. Se han impuesto 1.100 órdenes de comparendo por diferentes infracciones, destacándose por revisión tecnomecánica, por notar el seguro obligatorio, licencia de conducción y la inmovilización de 587 vehículos. En Semana Santa los delitos en el Valle disminuyeron en un 50% en comparación a cifras del año anterior. Así lo confirmó la Secretaría de Convivencia y Seguridad del Valle. El departamento del Valle registró un balance positivo, pues se contó con más de 8.000 uniformados de la Fuerza Pública y con planes estratégicos. En el camino de la reactivación económica hemos venido garantizando la seguridad ciudadana y los corredores viales seguros en el departamento. Así como también hemos prestado especial énfasis en el puerto de Buenaventura para garantizar que los turistas tengan todo el acompañamiento de la Armada Nacional, del Ejército y de la Policía y puedan visitar las playas del Pacífico Colombiano en total tranquilidad. Asimismo, contarles que se han movilizado más de 150.000 vehículos por las carreteras viales del departamento sin ninguna novedad al momento y hora. Las medidas preventivas que se tomaron para que la semana mayor transcurriera con normalidad logró impulsar el turismo seguro en el departamento, en el cual se movilizaron más de 150.000 vehículos. La estrategia contó con el acompañamiento del Ejército, Policía y Armada Nacional. La Armada de Colombia y el Ejército Nacional también mantienen los puestos de seguridad para los viajeros que aún siguen movilizándose en las vías del Valle del Cauca y en el puerto de Buenaventura. En varios puntos estratégicos, el Ejército Nacional desplegó sus puestos de control en compañía del GAULA Militar para realizar la revisión de los vehículos y garantizar una movilidad sin traumatismos en temas de seguridad. Haciendo un recorrido por todo el departamento, verificando la seguridad en las vías, garantizando el plan de retorno a todos los viajeros que se encuentran en el departamento del Valle del Cauca, cumpliéndole, haciendo la presencia respectiva y haciendo que la gente se sienta más segura en sus vías y que permita la movilidad y tranquilidad a los viajeros. Desde la Armada de Colombia también se mantiene el plan de seguridad en Buenaventura, uno de los sitios más visitados durante esta Semana Santa. Están dando un reporte satisfactorio en seguridad a los más de 16.000 turistas que visitaron el Distrito Especial de Buenaventura en esta Semana Santa. En el marco de la Semana Santa, la Terminal de Transportes de Tuluá contó con un gran flujo de pasajeros que significó la reactivación en el municipio para este sector. Después de dos años de pandemia, por fin la gente ha podido ir a sus lugares de destino, bien sea turístico, visitando familiares, la reactivación económica tanto para empresas transportadoras como para el terminal ha sido exitosa, ha sido lo esperado porque se había comportado muy bien en los últimos meses, pero la Semana Santa ha colmado las expectativas. Hemos tenido más de 83.000 pasajeros en toda la Semana Santa. Desde el Terminal de Transportes de Tuluá se despacharon más de 7.000 vehículos. Con esta cantidad de pasajeros se reactiva económicamente todo, porque los que llegan aquí compran sus tiquetes y se benefician de las transportadoras. Y compran en los locales que hay dispuestos para eso, comidas, todo lo que se vende aquí en el terminal, pues toda la gente está muy contenta porque se ha reactivado en gran parte la economía. Varias empresas transportadoras tuvieron que cerrar por algunas horas debido al alto flujo de pasajeros. Cuando hay empresas que se quedan sin tiquetes, ellos buscan contratos con otras empresas para que suplan la necesidad con otros vehículos. Eso está previsto desde antes. Con el Super Transporte ellos debieron haber suscrito unos contratos, unos convenios con otras empresas porque de pronto decían que el parque automotor de ellos era insuficiente y por este motivo podían contratar con otras empresas. Las empresas transportadoras también se vieron beneficiadas con la alta cantidad de viajeros que se movilizaron, pues la semana mayor significó la reactivación para varias empresas. Varias empresas transportadoras tuvieron que realizar convenios con demás empresas que no son tan concurridas para brindarle un servicio más rápido a los pasajeros que buscaban llegar a su destino. En las empresas de transportes municipales la mayor cantidad de personas se desplazó especialmente a la Ciudad Señora, donde también tuvieron que aumentar la cantidad de buses despachados por hora. El alto flujo de pasajeros significó un alza importante en la venta de las empresas transportadoras. Estamos un poquito reactivándonos con esta pandemia tan fuerte que hubo, pues estamos aprovechando y tratando de cumplir lo que más podamos a nuestros clientes teniendo el vehículo disponible en el momento que ellos lo necesiten. El tema de despachos de buses en la terminal fue positivo y no se presentaron inconvenientes. En CNS Noticias también hablamos con los viajeros que entraron y salieron desde la Ciudad de Tuluá en esta oportunidad preguntándoles sobre cómo les parecía este plan retorno desde la terminal de transportes de Tuluá. Varias de las personas que llegaron al terminal en Semana Santa se sintieron a gustos con los servicios prestados y la agilidad de los despachos, pero también hubo personas que se sintieron insatisfechas con el servicio a la hora de viajar. Me han dicho que es una terminal para el transporte móvil, pero yo pienso que no debe ser así porque se presenta una algarabía cuando uno va a coger el bus. En el caso mío, mi esposa se transportaba para Cali y le dijeron el bus 25, pero no sabíamos en qué plataforma, si la 1 o la plataforma 2 o 3. Cuando aparece un voceador diciendo los de la buseta 25, entonces uno tiene que ir a buscar la buseta 25, entonces lo ponen a voltear a uno. Lo mismo pasó con otro transporte. Un señor gritando en la buseta 40, creo que iba para Cali. Los pasajeros mencionaron que falta logística en el despacho de los buses. Cada empresa debe tener una plataforma que uno sabe que llega allí. Ese cuentico del terminal móvil me parece que no es procedente. Uno va a Cali o a otras ciudades como Bogotá y Medellín, donde las empresas tienen sus plataformas establecidas, entonces uno no tiene problemas para dónde estar corriendo. A mí me parece que alentro no tiene por qué ponerla a correr. Es más, eso al fondo parece una galería. Eso todo el mundo grita. Que la buseta 40, que el bus 38, que eso no debe ser así. Y otra cosita, viendo el terminal allá donde están los números de las plataformas, que lo limpien. Eso está una cochinada. Hay telarañas y sin números. Y fuera de los postes están sucios. A mí me parece que eso no debe ser así. Yo soy tulueño, quiero mucho a mi tulua, pero no acepto tampoco que esto esté funcionando de esta manera. Eso la gente está loca allá en el fondo. Y más en esta época, que se está terminando la Semana Santa y donde se ve todo este problema. Los pasajeros esperan que esta situación mejore para otras temporadas de alto flujo. Como tulueño yo hago un llamado a la administración y al alcalde de Tuluá que le pongan pues a esto verdaderamente un orden, porque la gente no la tiene por qué estar bloqueando de un lado para otro para que busquen su bus. Deben de establecer, muy bien repito, plataformas para cada empresa de transporte. Vamos a hacer una pausa comercial. En minutos, espere toda la información deportiva con los detalles de cómo avanza la liga femenina, además de importantes noticias de las disciplinas del municipio de Tuluá. Ya regresamos. El dúo DJ Prince. Un amor de colegio. La nueva generación musical. Suscríbete a su canal de YouTube y síguelos en redes sociales. Búscalos en todas las plataformas y disfruta de DJ Prince. DJ Prince. Ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia, donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé, con los mejores precios. Bañalería, ropa, artículos de aseo, leche, coches, corrales, silla de autos y comedores. Bebelandia. Contamos con servicio a domicilio, totalmente gratis. Nos encuentras en la Carrera 23 con calle 26 Esquina. Telefono 322-621-3040. También en nuestra red social de Facebook. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Iniciamos nuestra sección deportiva hablando del equipo corazón, porque Cortulúa venció cuatro goles a uno a Real Santander en su casa. Aquí más detalles. El equipo dirigido por Diana Silva goleó a Real Santander en el estadio Villa Concha y sumó 13 unidades. Nosotros trabajamos para este partido, no paramos en Semana Santa. Gracias a Dios, sí, pienso que fue un partido que se programó, se organizó y las chicas cumplieron con el objetivo que teníamos. Cortulúa lleva cuatro fechas consecutivas sin conocer la derrota, lo cual demuestra el nivel que el equipo ha conformado en las 12 jornadas disputadas. Hemos sido de menos a más. Somos un equipo muy unido. Gracias a Dios se nos han permitido los resultados y creo que el cuerpo técnico nos ha dado la confianza para así mismo poder obtener las victorias. En la fecha 14, Cortulúa recibirá en su casa al Deportes Tolima, que se encuentra en la casilla 11 con 15 unidades y que viene de caer frente a llaneros. Trabajamos en equipo. Pienso que es la construcción de muchas cosas. No es solamente tener un equipo de fútbol femenino, es trabajarlo, es dar confianza, es dar cariño, es compromiso, es una disciplina, es enfocarse en que estás trabajando con personas, que hay necesidades, que hay que suplirlas, que hay cosas que son muy importantes como los valores de cada persona y hacer ese trabajo de conciencia y restauración en el juego. Entonces, más allá de cualquier cosa, es la unidad de equipo, como lo dice Angie, es que somos una familia. Tras la victoria por goleada frente al Junior de Barranquilla, el Deportivo Cali se ubicó de primero en la tabla de posiciones, mientras que el América cayó a la tercera casilla al haber perdido frente a Medellín. El Deportivo Cali asumió el liderato de la Liga Bet Play, pues venció cuatro goles a uno y ajustó 31 puntos. El primer objetivo es meternos en el primer puesto. Al final, si esto va a beneficiar en algo, pues ya el reglamento lo dirá, pero siempre le hemos apuntado en caso de que llegue a una final y terminar en casa. Creo que es un objetivo que nos planteamos desde el primer momento. Todavía falta mucho, no ha sido un torneo fácil, pero creo que como estamos haciéndolo, pues vamos por un camino correcto. Las azucareras iniciaron perdiendo, pero supieron remontar el compromiso. Estuvo un Cali maduro, tranquilo, no nos dejamos llenar de ansiedad y bueno, sobrepasamos ese marcador abajo. Creo que tuvimos la tranquilidad para remontarlo, mantener la calma y pues imponernos otras las condiciones. Las escarlatas siguen pensando en clasificar entre las cuatro primeras. Yo vi una América intentando siempre proponer, con el balón en los pies, generando opciones. Claro que obviamente esto pasa por ser efectivo, no solamente de crear opciones se gana, obviamente hay que concretarlas y es allí donde tendremos que entrar a revisar el partido. En la fecha 14 las Diablas Rojas visitarán a las llaneras que vencieron a las Pijaos en la fecha 13. Desde antes de que empezó la liga empezamos a trabajar no simplemente para estar en la siguiente ronda, sino que nos planteamos 16 partidos y tanto los cuartos, semifinal y final los tenemos siempre en la mente. Los patinadores tolueños se preparan para competir en festivales deportivos con el fin de obtener mejores experiencias de cara a competencias departamentales. En la pista de patinaje del Parque de la Familia y en la pista azul del Coliseo Benicio Echeverry, patinadores entrenan constantemente para mejorar sus capacidades. Tenemos unos entrenamientos un poco exhaustivos, que los niños se preparen, que tengan digamos un poquito de condición física que es algo de lo que se requiere y más en esta modalidad deportiva, pero también inculcándoles mucho que no solamente es ganar, sino hacer también muy buena la representación de hasta el último instante hacer las cosas de la mejor manera. En dichos entrenamientos se refuerzan diferentes aspectos. Bueno, no solo son estrategias físicas, sino estrategias también cognitivas y psicológicas, puesto que muchos de los niños llegan al día de la competencia y llegan un poco frustrados o tienen un choque emocional, lo cual hace que esto sea el detonante para que de pronto los niños no tengan un buen rendimiento. Entonces, aparte de prepararnos físicamente, también hacemos un trabajo cognitivo y psicológico con los niños para que el día de la competencia no vayan a entrar en shock, sino que también se gocen y disfruten este día. Mucha respiración, velocidad y mucha resistencia. Que los niños y jóvenes que se encuentran en etapa de formación participen de competencias es un punto a favor para su carrera deportiva. Les inculcamos que los niños puedan participar de estas competencias para que ellos vivan la experiencia, digamos aquí en los entrenamientos hacemos un poco de lo que son las carreras, para que ellos vivan la experiencia de la competitividad, pero lo que más queremos es que los niños se puedan ver y puedan mirarse y compararse con los niños de otros clubes, para que ellos vean y se esmeren y que les guste y les apasionen más y se esfuercen más, porque por sí es bueno también despertar en los niños el espíritu de competitividad. Entonces, más que todo es eso, para que los niños vayan, vivan esta experiencia, pasen también un rato agradable y también se puedan disfrutar y se puedan medir como sus niveles y las cosas que se practican aquí en el entreno, lo puedan aplicar ya como en acción real. Los deportistas confían en sus capacidades. Tengo mucha velocidad para poder ganar y pues que ocupe el primer puesto. Los patinadores seguirán entrenando para cumplir sus objetivos. Mi sueño es llegar a unas altas ligas. Los pesistas tulueños siguen conquistando triunfos, pues la categoría femenina y masculina en el campeonato departamental se coronaron campeonas. Los tulueños que practican la disciplina de halterofilia se han caracterizado por sobresalir a nivel nacional. Por ello, reforzar las canteras en este deporte es fundamental para hacer el relevo generacional. Coloca muy feliz tanto al profesor de formación Víctor Chaus como a mí, ver estos excelentes resultados de estas niñas y estos niños que han mostrado su capacidad a la hora de competir y han dejado el nombre de Tulá en lo más alto. El desempeño de los tulueños en chequeos, fogueos y competencias deja bien parado al municipio en esta disciplina. En este campeonato dan unos muy buenos resultados con 15 medallas de oro, con 9 medallas de plata y con 3 medallas de bronce. Formar un equipo joven de pesistas es el objetivo. Estos espacios son muy importantes para invitar a toda la población del municipio de Tulá de las diferentes comunas para que vengan y hagan parte de este hermoso deporte que es el levantamiento de pesas. Las inscripciones se encuentran abiertas para quienes quieran hacer parte de este deporte que se practica de lunes a sábado en el Coliseo de Pesas Antonio José, que se encuentra junto al Coliseo Benicio Echeverry. Las clases son totalmente gratuitas por el INDER. Recibimos niños desde los 8 años hasta los 14 años, que son las edades indicadas para participar en los eventos departamentales o juegos departamentales. Y la disciplina de tiro con arco del municipio de Tulá también se prepara para los juegos departamentales, en los que los tulueños esperan dejar lo mejor en sí. Hace varios meses los arqueros tulueños iniciaron su proceso de entrenamiento. A medida que ha pasado el tiempo, pues vamos escogiendo, en el caso de Tulá, van en la categoría de sus 16, 4 niñas y en la categoría de hombres serían 4, para un total de 8 y para este año aumentaron a una categoría que es la SU-23, o sea que serían 4 hombres y 4 mujeres. Los deportistas se enfocan principalmente en el calentamiento. Nos favorece más que todo para prevenir lesiones, lo que es el manguito rotador, para tener mayor fortaleza al momento de disparar el arco y mayor resistencia física. La selección de los mejores deportistas tulueños que representarán al municipio se hace a través del nivel deportivo que estos tengan. El proceso es a medida que van cogiendo la experiencia, van cogiendo la técnica, se va midiendo más también por puntaje, de acuerdo al puntaje que van realizando cada mes, cada semana, entonces se va haciendo como un estudio en base a eso y ahí vamos proyectando quiénes son los que nos van a representar. Es realmente una oportunidad que se va a aprovechar al 100%, me siento emocionada y creo que es algo extraordinario. Yo no llevo, no he cumplido el año en tiro con arco, pero la verdad siento un compromiso con este deporte y amor por el mismo. Aunque los tulueños carecen de implementos para entrenar, su proceso es progresivo. Pero lo más importante es que el tiro con arco está basado en los valores, nos enfocamos mucho en los valores, nos enfocamos mucho también en la parte social más que en la parte también deportiva. Y el proceso se hace con amor y con disciplina, que es lo más importante. El objetivo de los tulueños es adquirir habilidades competitivas. Bueno, obviamente queremos es ganar, eso es lo que buscamos y buscan todos los municipios. Pero más que eso también está de que los muchachos en relaciones, que cojan una experiencia porque este es el primer pendaño. La meta de nosotros es Selección Colombia y yo creo que la meta principal mía con ellos es eso. O sea, los juegos departamentales es el primer proceso, después seguiría Selección Valle y así sucesivamente. En los próximos días la selección tendrá actividad competitiva en fogueos. Ahora hablemos de la Liga Betplay porque la fecha número 16, el América de Cali y Deportivo Cali se midieron en el Pascual Guerrero, donde el marcador final fue un empate a un gol y donde los goles marcados fueron dedicados al Coloso de Buenaventura. Teníamos claro qué era el tipo de propuesta que queríamos hacer, la aplicación de los jugadores fue fantástica y se recobraron bien anímicamente después del gol de ellos y siempre después de eso buscamos, hicimos muchas variantes con respecto a posicionamientos y funcionamiento y reincorporamos o agregamos jugadores que por A o por B no habían tenido oportunidad de participar. Pero hay que trabajar, trabajar en la semana y tratar de plasmar en la cancha lo que el profe quiere, no tenemos margen de ronco, no tenemos tiempo tampoco y hay que meterle y trabajar. Fuimos superiores durante los 90 minutos y sí, por ahí se nos escapa el partido en una pelota quieta, una mano que para mí no fue, pero bueno, el árbitro la decide pitar, pero creo que el equipo durante los 90 minutos estuvo muy bien concentrado, creo que América generó muy poco y nosotros tuvimos las mejores opciones. El miércoles vamos a afrontar un partido bravísimo, importantísimo para nosotros y ahí es donde yo quiero ver un equipo con jerarquía, que sin importar el nombre del rival hay que afrontarlo con todo el respeto e imponernos en nuestra casa. Tiene que ser 1 a 0, bueno, que sea 1 a 0, lo importante es que el miércoles tenemos que ganar para cuando se dé el partido de vuelta no estemos con un resultado tan necesitado, pero vamos a afrontar un equipo como Fortaleza, organizado, bien estructurado, con un técnico muy capaz y la ventaja es que después cuando vayamos a techo vamos a jugar en una cancha linda, en buen estado. Así que la Copa Big Play es nuestro siguiente objetivo junto con pasar a octavos de final de Copa Libertadores. Vamos a hacer una pausa comercial. En minutos espera importantes noticias frente a los operativos ejercidos en las vías del Valle en donde se logró importantes incautaciones y algunas capturas. Estas y más noticias después de la pausa. Gracias a tu aporte en el 2022, las super obras para la gente seguirán equiparando a Tuluá. Ya está en funcionamiento el Centro Sacúdete de Nariño e iniciamos con la pavimentación total del Paraíso. Además, ya se cristaliza la Ciudadela Deportiva de Occidente con un moderno coliseo de pesas y la mejor pista de patinaje de la región. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Mucha atención que la ciudad de Cali, un hombre con detención domiciliaria, intentó hurtarse un vehículo repartidor. Además, se enfrentó a la policía. En el barrio Vallado, al oriente de Cali, la patrulla del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrante logró evitar que un hombre cometiera un hurto. Que se logra la captura de este sujeto, el cual tenía en su poder un arma traumática modificada, dispara contra los policiales y ellos lo capturan. Importante también señalar, este sujeto tenía medida domiciliaria, un brazalete directamente del INPE y es capturado por el delito de tráfico, porte de armas de fuego y tentativa de hurto. Según las investigaciones, se logró establecer que el hombre había pagado una pena en prisión de 10 años y desde hace meses contaba con medidas de detención domiciliaria. Del mismo modo, en el barrio Llano Verde fue capturada otra persona que intentó hurtar a varias personas que se encontraban fuera del puesto de salud de dicho sector. Los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por delito de porte ilegal de armas de fuego y se encuentran a la espera de que se defina su situación judicial. A través de los puestos de control instalados por la Policía Nacional se logró la incautación de 150 kilogramos de marihuana que eran transportados en dos vehículos tipo camión conocidos comúnmente como niñera. Realizamos planes operativos en diferentes áreas de prevención. En las últimas horas y gracias al control que ejercen nuestros uniformados de la seccional de tránsito y transporte y la pericia de estos, en el departamento del Valle logramos capturar a dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de sus recientes. La incautación de 150 kilos de marihuana, dos automotores tipo camión conocidos comúnmente como niñera, utilizado para el transporte de narcóticos en la modalidad de ocultamiento, así como también 12 vehículos transportados en los mismos. El primer resultado se dio en la vía Cali-Andalucía, donde se logró la captura de un sujeto de 35 años de edad, quien conducía un vehículo tipo camión conocido como niñera, el cual transportaba cinco vehículos automóviles y una motocicleta con destino a la ciudad de Barranquilla. Las autoridades registraron uno de los vehículos que llevaba el automotor. Se observa que tiene un compartimiento en la parte trasera, doble piso, el cual contenía en su interior 100 kilos de marihuana. Un segundo caso, con la misma modalidad, se logró la captura de una persona de 39 años de edad. Conducía una niñera, transportaba cinco vehículos y una motocicleta. Se registra uno de los vehículos que llevaba este automotor y se observa que tiene un compartimiento en la parte trasera, doble piso, el cual contenía en su interior 50 kilos de marihuana. Los dos capturados, el estupefaciente, dos automotores tipo camión y 12 vehículos que eran transportados en los mismos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación de los municipios de Cerrito y Buga. Un juez con fusión de control de garantías decidió cobijar con medida de prisión domiciliaria a estas dos personas. Durante este fin de semana se presentó una emergencia en la ciudad de Buga, en donde un hombre había quedado atrapado en el río Guadalajara. Gracias al trabajo de los cuerpos de socorro, lograron sacar a esta persona con vida. Los hechos se registraron durante este fin de semana debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando en el Valle del Cauca. Como consecuencia de la ola invernal, creció la afluencia del río. El problema de la niña está afectando el clima. Tenemos unas alertas tremendas no solo en Buga, sino en todo el departamento que supera la capacidad técnica y primordial la preservación de la vida. Agradecerle a los organismos de socorro, a bomberos, a la defensa civil, a la CUNOA, a la Policía Nacional, a la Oficina de Estudio del Río, porque afortunadamente teníamos monitoreado la situación desde el primer momento, pero las condiciones climáticas ameritaban tener las medidas técnicas pertinentes para realizar el rescate. Afortunadamente la persona logró rescatarse con vida, no presentaba signos de hipotermia, que es lo más importante, y ya fue trasladado al Hospital San José para la respectiva revisión médica. A continuación en nuestro panorama regional, conozca de los últimos hechos judiciales que se registraron en el municipio de Toro, Palmira, Alcalá y Cali. En la vereda El Salto, zona rural del municipio de Toro, personal de la Sijín realizó una inspección a cadáver de un hombre identificado como Mario Andrés Hernández, alias Mario, de 26 años de edad. El cuerpo fue hallado en la finca Samanes y presentó heridas en el cuerpo ocasionadas con arma de fuego. En la carrera 38, con calle 58, barrio Villa Diana, del municipio de Palmira, se registró la muerte de John Edison Rojas Quintero, de 35 años, que al parecer presentaba heridas en el cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades continúan con la investigación. En el barrio San José del municipio de Sevilla, personal del CTI realizó la inspección técnica a cadáver de una mujer identificada como Lady Joana Sánchez Suárez, de 34 años de edad, la cual presentaba heridas producidas con arma de fuego. En zona rural del municipio de Alcalá, se registró la muerte de un extranjero identificado como Bernardo Richard Lucassen, de 45 años, el cual residía en la vereda Piedras de Moler. Al parecer, la víctima presentaba heridas en la cabeza y en el brazo derecho ocasionadas con arma de fuego. Los hechos son materia de investigación. Durante el registro y allanamiento en el barrio Charco Azul de Cali, autoridades capturaron a un hombre conocido como alias Daniel, por porte ilegal de un revólver calibre .38 y 9 cartuchos. Además, el hombre también presenta antecedentes judiciales por concierto para delinquir y homicidio, por un hecho ocurrido en el año 2019. Según la policía, el implicado llevaba tres meses por fuera de la cárcel y al parecer estaría delinquiendo junto con una estructura criminal en la Comuna 13 del oriente de la ciudad de Cali. Autoridades dieron con la captura de dos adultos y un menor de 17 años que serían los presuntos responsables de un caso de hurto en el barrio San Pedro de Cali, donde al parecer intimidaron a un ciudadano con arma traumática modificada para poder quitarle el celular y la motocicleta en la que se movilizaba. En la zona urbana del municipio de Palmira fueron incautados más de 280.000 dosis de marihuana. En el callejón Proterva del barrio La Italia se inmovilizó un vehículo tipo camioneta que transportaba 280.000 dosis de marihuana. Las unidades policiales le realizaban actividades preventivas y de patrullajes, registro a personas y vehículos. Es allí donde observa un vehículo abandonado sobre la vía y al practicar un registro hallan en su interior 280 paquetes con un peso aproximado de 280 kilogramos de marihuana avaluados en 23 millones de pesos. Es importante mencionar que el conductor al notar la presencia policial emprende la huida sin poder dar con su paradero. El estupefaciente y el vehículo fue dejado a disposición de la autoridad competente. Seguimos gestando contundentes golpes que permiten sacar de las calles esta droga que conllevan a 280.000 dosis que iban a ser comercializadas en diferentes partes del departamento del Valle del En el marco del Plan 1000 se seguirán trabajando para combatir la delincuencia y brindarle seguridad a los vallecaucanos. Mucha atención porque ayer se logró la judicialización de los cuatro presuntos implicados en el secuestro de un contratista del programa de alimentación escolar en calle. Tres hombres y una mujer fueron judicializados por un juez de control de garantías. Se logró el rescate tras 15 días de secuestro del representante legal de un consorcio contratista de la alcaldía en el Plan de Alimentación Escolar. Los presuntos captores que al parecer son los propietarios de un granero ubicado en la Plaza Santa Elena de esta ciudad capital habrían retenido al representante legal de este consorcio con el propósito de exigir el pago de unas facturas cuyo monto ascendía aproximadamente a 2.500 millones de pesos. Desde el 25 de marzo la víctima de 41 años se encontraba secuestrada. Durante el plagio estas personas lograron apoderarse de bienes de este consorcio en una cuantía de 57 millones de pesos. A los capturados se les formuló imputación por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas. Tres de ellos quedaron con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario y uno más que continúa vinculado a la investigación y deberá comparecer a esta en libertad. Ninguno de los secuestrados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Hacemos una pausa comercial. En minutos se espera importantes noticias frente a algunos grupos juveniles que también se vincularon a la Semana Santa. Ya regresamos. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural, un producto de Santa Natura. Cervicanes, clínica veterinaria. Consulta, cirugía, laboratorio clínico, RX digital, ecografías, droguería, pep shop, sala de belleza, concentrados nacionales e importados. Hospitalización 24 horas, previa inscripción en nuestra base de datos. Cervicanes, en sus 20 años, premia a sus clientes. Adquiera nuestra membresía y obtenga descuentos permanentes y trato preferencial. Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede. Carrera 25, número 2258, frente a SUTEV, en Tuluá Valle. Cervicanes, de corazón con tu mascota. Durante el fin de semana, se reportó la fuga de tres personas recluidas en un CAI, en la ciudad de Guadalajara de Buga. La comandante del distrito entregó las declaraciones frente a este caso, en donde se informó de la captura de una de estas personas. En la permanencia del divino niño de la ciudad de Buga, donde se albergan a los capturados por diferentes delitos, el jueves se presentó una fuga de tres personas, donde ayer uno de ellos fue recapturado. Se logró la recaptura de alias Jimmer, un sujeto que cuenta con un prontuario criminal bastante considerable, que de una u otra manera, el hecho de hallarse fuera de circulación en las calles del municipio de Buga generaba un tanto de tranquilidad para nuestra comunidad. Ya fue recapturado y en este momento nos encontramos en un proceso de manejo de información con fuentes humanas para lograr la recaptura de los otros dos sujetos. Esperamos que una vez logremos esta recaptura y sean puestos a disposición nuevamente por el delito de fuga de presos, podamos dar un parte de tranquilidad y evidenciar que, a pesar de que se presentan hechos desafortunados como estos, la reacción es inmediata para lograr recaptura. Preste mucha atención porque durante el transcurso de esta semana se llevarán a cabo actividades lúdicas para los niños y jóvenes de la zona rural del municipio de Tuluá, en el marco de las actividades previstas para el mes del niño. Con el fin de brindarles un espacio de esparcimiento a los niños de los corregimientos aledaños a Tuluá, se creó esta programación para que los infantes tengan momentos de mayor interrelación social. Vamos a estar en Barragán, en Puerto Frazadas y en San Rafael haciendo talleres de proyecto de vida, un cine foro con la película Encanto, para que sigamos esta línea que estamos trabajando de la línea estulueña, Nuestro Encanto. Vamos a trabajar talleres de identidad sexual y de protección de los derechos sexuales y reproductivos que tienen los niños y las niñas y las adolescentes. Allí vamos a estar trabajando con la película, con juegos, con concursos y con todo este fomento de habilidades y talentos de los niños. En Tuluá hay diferentes centros donde se prestan servicios recreativos a los ciudadanos y en esta ocasión se busca la descentralización para poder llegar a más personas. Pero también queremos descentralizar un poco la oferta de primera infancia, infancia y adolescencia porque allá los niños también lo necesitan y también merecen disfrutar de todas estas celebraciones. Los espacios para la recreación en niños y adolescentes permiten una serie de beneficios tanto físicos como psicológicos. En nuestro recorrido por las parroquias de Tuluá nos encontramos con un grupo juvenil que prestó su servicio en las celebraciones de la Semana Santa. Estos también hacen una invitación a todos los niños y jóvenes que quieran hacer parte de estos grupos. Un grupo aproximado de 20 jóvenes tulueños celebraron la Semana Santa prestando sus servicios para que ésta transcurriera con normalidad. Bueno, pues la verdad ha sido muy emotivo y muy nostálgico volver a ver a los peligreses entrando a los templos. Pues mucha multitud, mucha alegría. Después de casi dos años de estar encerrados, por fin volvemos a adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Los pertenecientes al grupo se sienten felices de alabar a Jesús. El seguir a Jesús es todo un reto y es todo un goce. Los jóvenes deben de seguir a nuestro Señor Jesucristo para que su vida no caiga en monotonía, para que su vida de verdad experimente una alegría permanente, una felicidad verdadera y no una felicidad efímera o corta como la de nuestro mundo. Los jóvenes invitan a más personas a que se vinculen al grupo. Para que entre a nuestro grupo juvenil es algo que llena de alegría. No somos jóvenes aburridos ni un católico corriente que alaba a un Dios que no se mueve, sino que alabamos a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Entonces están muy cordialmente invitados. Somos un grupo de mucho movimiento, un grupo alegre, un grupo juvenil. Es para que no se pierda esa inocencia y esa dulzura que uno tiene tan corta edad. Nosotros deberíamos de iniciar este proceso de seguir a nuestro Señor desde muy chiquiticos para que tengamos una enseñanza verdadera y unos valores cristianos, para que podamos salir a una sociedad que en ese momento necesita unos valores cristianos muy bien fundamentados. Los jóvenes se reúnen los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 8 y 50 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Los días sábados hacemos actividades lúdicas, actividades de enseñanza. Enseñamos sobre la Biblia, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y pues cómo se lleva la religión y cómo seguimos a nuestro Señor. Los días domingos llevamos a cabo lo que es la Eucaristía. Vivimos la Eucaristía de una forma muy especial y muy íntima con Dios. En la parroquia Cristo Resucitado de Tuluá también nos encontramos con una joven que presta su voz para las Eucaristías. Aquí conocemos su historia. Adriana Tigreros es una joven que canta hace más de 10 años en todas las Eucaristías en la parroquia del barrio Buenos Aires. Aprendí a tocar la guitarra y entonces en la parroquia surgió la necesidad de acompañar los cantos en la Eucaristía y junto a mi hermana empezamos a montar, a hacer los ensayos de los cantos propios de la Santa Misa. Entonces allí empezó todo y bueno, fue con todo el amor a la Virgencita, al Señor. Adriana considera que a través del canto logra un acercamiento con Jesús. Es una bendición muy grande que el Señor me ha regalado a través de mi voz, de mi garganta, a través también de poder tocar un instrumento y servirle al Señor de esta forma y que muchas personas también a través del canto preparan su alma para el acercamiento al Señor. En la Semana Santa, la parroquia Cristo Resucitado contó con gran asistencia de feligreses. Todos estos espacios permiten que aquellas personitas que de pronto con sus dificultades, con sus necesidades, con el deseo de alabar al Señor, de tener un acercamiento con Dios, este espacio de la Casa de Dios hace que nosotros nos encontremos más cerquitas, más unidos al Señor, a la Virgen, a través de la oración, a través de las acciones litúrgicas que nos da la Iglesia. A partir de hoy, las Eucaristías se seguirán celebrando en el mismo horario. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús. ¡Eucaristía! 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 ¡Eucaristía!